Bueno gente, vamos con quizás la última reacción del día de hoy, ya reaccioné como aceitemitas Tengo temas para 3, 2 días por ahí, así me puedo hacer mis otras cositas, que hago un montón de cosas Si quieren enterarse qué hago, vayan a decirme en Instagram, tengo un link que dice redes y ahí están todas mis redes activas Tenemos un tema que es en el jacuzzi, 10 millones en un mes Este pibe, Nico Uji, se está yendo para arriba de una manera increíble Así que bueno, sin antes dar más vueltas, sin nada, les quiero recomendar el último video que subí a mi canal principal de vlogs Es un videazo, van a causar una faceta muy buena mía, yo creo que van a decir, este tipo no me puede hacer reír a mí Porque es un pelotudo muy serio, pero en el otro canal soy como soy yo y solamente se cagan de risa Recuerden que todo ese contenido que está en el otro canal, que va a estar todo linkado en la descripción Canal de vlogs, va a decir canal de Twitch, es sacado justamente de ahí, de Twitch Prendo todos los días a las 9 horas argentina Y bueno, si quieren pasar a saludarme, cuando estés viendo esto probablemente estén en la stream Si es a esa hora, si querés pasar a saludarme, ven a subir una banda Y si querés no ver el video, pero darle un me gusta, una suscripción, dejar un comentario que venís de este canal Para subírmela y para ayudarme, toda la ayuda sirve y todo me pone feliz Así que bueno, ahora vamos con esa reacción que dura 3 minutitos y me va a hacer un temazo seguramente Ok, vamos con esta shit, vamos con esta shit bro Vamos con esta shit bro, Nico G se viene picado, los temas que está haciendo me gustan todos Supongo que este muchacho debe estar con una productora, igual que Paglita Porque la plata que te he invertido en los videos que hay, mirá como se ve esto bro Pero por supuesto, a ver si me andará che Innecesario, innecesario lo que estoy haciendo Mirá como se ve bache Ahí voy, estoy grabando Uh, amigo que bueno Que buena toma esa Una shisha es eso Lo recomendaron mucho este tema Ok Ok ¿Peta Z? ¿Qué es eso? O sea, un artista pero... ¿Significa algo? Perdón Tengo pusi en el jacuzzi tirándome par de tus y se lo puse y se lo corre pa' el long Baila, viene ahí Yo me pego la perreo, caeceo en el booty, la golpeo y suena bam 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 ¿Cuidocando con mi bam 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 ¿Danny? La Ré La Ré, perdón, no sé Me va a quedar raro, me va a quedar No sé si Venga otro tabu Era ¿Cuál es ese tema? ¿Cuál es ese tema? ¿Quiero escuchar ese tema? ¿Cómo usame ese tema, gente? Lo quiero escuchar Y no está haciendo nada, pero... Perdón Uh, hermoso, muy reggaeton Muy bueno Muy bueno Muy bueno De cara me dejé Me quedé Muy buena pauta también Digo, corito original Dímelo, Vito Dime dónde está Que no te veo, cabrón No, no, es muy bueno ese tipo mío Eso también en pauta es muy buena ¿Visto? Dijo Bueno, gente Esa fue la reacción En el jacuzzi de Nico Uji CLK No sé qué es CLK Eso ya estaba No sé si no estaba Lo leí y lo dije Me encantó Me encantó Ah, Pro Porjito Ok, ok Muy buena Muy buena Me hace acordar la de Vicayuda Melú Muy buena Gente, me encantó el video Me encantó El video es una locura El video es una locura El video es una locura El tema otra locura Quiero que me recomienden La parte esa que salió en la radio Están de Nico Quiero que me la recomienden Seguramente me la van a recomendar Mi guachita De ser mi guachita O algo así De Nico Uji Me recomendaron un montón de temas Así que bueno Los voy a estar reaccionando En estos días también Paciencia mi gente Que va a salir Todo lo que me pidan va a salir Pedirme el tema Que me quieran pedir Y si o si darle me gusta Si alguien ya puso El tema que ibas a pedir Porque ahí es más chance De que yo lo saque ¿Me explico? Ok Gente, les recomiendo El último video de vlog Subir mi canal principal de vlogs Que va a estar apareciendo De la pantalla ahora Es un fragmento sacado De Twitch Yo aprendo todos los días A la noche El video es una locura Es otra personalidad No otra personalidad mía Mi personalidad original Porque en este canal Soy una persona seria Que reacciona a música Que disfruta la música Y punto No tengo que hacer reír En el otro canal Si Y en Twitch también Así que bueno Si no quieren ver el video Pero me quieren ayudar Y quieren dar un me gusta Un comentario De que en este canal Me haría mucha ilusión O una suscripción Que es tan valiosa Y cuesta tanto obtenerlas Me la resumen Hablando de este canal Si te gustó esta reacción Dale me gusta Y si te gusta el canal Suscribite Así la familia crece Estamos ganados Los 5 mil suscriptores Y vamos a llegar a la mitad Del sueño de los 10K Así que bueno Ahora si Me despido Que tengas un buen día Nuevo mañana Un rato Chau